Este contorno es muy extraño. Miren cómo se lo hace, el contorno redondo. Siempre hay unos contornos tan extraños que yo me quedo como que... ¿Pero qué estamos haciendo? Yo lo que voy a poner es meterme tres rayitas y estoy lista. Wow, de verdad que tengo que aprender muchas cosas. Menos mal que estamos aquí aprendiendo otros trucos de belleza. Pues hay que aprender el truco de este contorno. Dios mío, qué cool. Miren este truco para el delineador, qué cool. Así si te equivocas el delineador, solamente tú agarras y mira, le pones así el pegamento y borrado el delineador. Pero, amorcito, si a ustedes les gusta ver truquitos así de maquillaje, tienen que estarme siguiendo por mi página de Facebook. Ahí siempre estoy subiendo cosas de belleza y de maquillaje. Así que pasense por mi página de Facebook y háganle me gusta. No se les olvide. Miren cómo traerte tu polvo contigo a donde sea que vayas. Y te lo llevas así de fácil. Lo amé. Los labios de diamante. Pero que viva. Me encantan. Estos labios te quedaron preciosos. Miren este truco. Te haces así una guía para tu delineador. Con estos stickers. Este delineador quedó potente. ¿Cómo tener volumen? No, así no. Tienes que hacer así. Te lo volteas. Oh, mira eso. Wow, costosa, amiga. Oh, wow. Mirenla ella. Ella dijo, yo con el palillo me voy a hacer aquí este delineado. Se está haciendo como la forma para hacerse el delineado, el trazo. Mi amor. Es como si estuviéramos aquí haciendo una obra de ingeniería. La obra de ingeniería más top y más difícil de todas. Hacer el delineado del ojo. El truco es súper fácil para las uñas. Agarras tu esponjita. Y mira, así te haces tu francesa, mi amor. Directo para diseño de uñas que sí me haría. Miren este truco. No te pases la plancha de pelo así. Mejor haz esto. Ajá, se lo cepillo. Y ahora quita su plancha de pelo. Uh, pero hacia los bordes. Le está haciendo así como más redondeado. Guau, eso sí que es habilidad y talento como esa plancha de pelo. Guau, miren cómo le dio volumen. Me encantó. El truco para el delineador como corrido. Ajá, ella se lo pone así. Y ya, literalmente se lo está corriendo. Le quedó demasiado bien. Guau. ¿Sabías esto? Te sorprenderá y lo amarás. Uh, miren, mezclando el labial con la sombra de ojo. Oh, guau. Ella creó su propio labial. Ah, ahora puedes ponerle el color que tú quieras. A ver, me encanta que lo está mezclando con diferentes colores. ¡Oh, amo! El poder del contorno de la nariz. Dios mío. La que se dio la cirugía plástica, pero mal. Ella dijo, sí como que, doctor, aquí tenemos una carretera. Guau. ¿Cuál de todos estos dicen ustedes que es su favorito? Cometen. Miren este maquillaje. Guau, en morado y todo brillante. Ah, amo este brillo. ¿Qué? Me quedó precioso y me gusta mucho el maquillaje morado. Ustedes saben que nuestra paleta junto con Colourpop tenemos bastantes sombras moradas, aunque también tenemos colorcitos así como más para el día. Ya saben, pueden encontrar nuestra colección entera en la página de Colourpop. Vayan corriendo para allá que tiene descuento, amorcito. La colección ya se ha agotado dos veces, que no lo puedo creer. Gracias por agotarla tantas veces, amorcitos. Y si quieren tener la colección o esta paleta o los labiales o los rubores o los delineadores, lo que quieran, pásense por la página de Colourpop para que puedan tener nuestra paleta y nuestra colección. Miren esta faja en forma de cinta. Amiga, pero tú no necesitas faja. Ya tienes esa súper cintura. Estás increíble. Bella, mami, diva. Guau. ¿Cómo le quedó eso? ¿Qué? ¿Qué? Eso parece falso. Miren este truco para hacerse el contorno de la nariz. Se dibuja como un circulito en la nariz. Creo que este es el contorno de nariz más fácil que he visto. Y ustedes saben que yo he probado muchos contornos de nariz. Que si ven mis videos cortos o me siguen en mi página de Facebook, ya lo saben. Y si no me están siguiendo por ahí, no sé qué esperan, amorcito. Vayan, corran, háganme gustar. Miren este truco con el labial. ¡Ay, Dios mío! Ella simplemente lo rompió así. No pensó en nada. Y después lo limpió. Pero lo congeló. ¡Ay, Dios! No sé. Miren, esto es súper útil. Para que tengas el rostro de hielo, mi amor. Guau, miren. Todos sus rostros se lo está maquillando con este rubor. ¡Qué hermosa se ve! Se pasó. Esto es injusto. Miren, Dios tiene favoritos. ¿Cómo envolver perfectamente el cabello en una toalla? Ajá. Miren, este es el truco que utiliza en la peluquería. Ahí está. Yo siempre me pregunto qué es lo que están haciendo por ahí atrás. Miren, aquí meten ese pelo. Ajá. Dios mío, pero esto es arte, de verdad. Yo estoy como de, ¿qué está pasando, amiga? Lo metes para acá abajo, para acá arriba. El turbante. Lista, mami. Mascarilla de arroz. Esta es una receta de los coreanos para tener la piel perfecta y sin líneas de expresión. Necesitas agua y arroz, más nada. En un bol metes todo, el agua y arroz. Mira, ahí se está. Ajá. Esto lo haces para lavar bien ese arroz. Le tienes que quitar todas las impurezas. Uy, después que está lavado, mira. Ahí lo vas a mezclar. Otro vaso de agua. Lo dejamos reposar de 15 a 30 minutos. Luego de ese tiempo lo metes en una licuadora. Y lo pasas a colar. Miren, para que quede así. Miren cómo queda. Lo pasas a un sartén a fuego medio. Pero estás cocinando, literal. Esta mezcla cremosa. Y eso después lo mezcles con tu cremita fea en un recipiente de vidrio para que se conserve mejor. Y te puede durar entre 7 y 15 días, mi amor, para que tengas tu mascarilla. Yo quiero probar esa crema. ¿Qué sabrás? Usos de la vaselina para tener un glow up. Ajá, en los labios, mi amor. Para estar bien hidratado. Me encantó. También, ay, sí, los codos es importante para estar siempre ajá. Para que esos codos no estén duros, mi amor. También en las cejas y en las pestañas. Fabuloso. ¿Cómo levantarte el rostro con maquillaje, mi amor? Estas linecitas así son unas linecitas mágicas. Pero mágicas, en serio. Se levanta todo el rostro, así como que... Para que es como la supermodelo que eres, mi amor. Ajá, aquí tomas tu cepillo de diente, pero no es el cepillo de diente. Esto es para hacerte tu tu bronceado de peca. ¡Qué bonito! Y yo intentando deshacerme de mi peca. Dime tú. ¿Cómo quitar este tipo de peinados sin quedarte calva? Primero lo que voy a hacer va a ser quitarme el maquillaje. Una plancha de pelo caliente, simplemente tienes que acercar los bordes y esperar a que se rompa la goma. Y puedes hacer así y en un momentín se estalla y la puedes quitar sin problema. Yo te voy a dañar el pelo porque son tres segundos lo que tarda. ¡Se rompe muy rápido! ¡Me encantó ese truco! Afeitándome las manos. ¡Dios mío! Esto es algo nuevo, nunca había visto. ¿Ustedes alguna vez han afeitado la mano? Pues mira, si tienen la mano que tienen ganas de afeitársela, pues ya saben. No hay que tener mano pelúa, no hay que parecer un hombre lobo, mi amor. Este afeitadora, listo. El truco para las pestañas, ella cierra el ojo y ya. Amiga, ¿qué? ¿Cómo le quedó de perfecto? Ok, ella dijo, también voy a probar esto. Aquí tengo mis pestañas, le puse mi pegamento, se lo puso abajo. Dios mío, esa pestaña es bien grande, estoy nerviosa. Estoy como, ¿se puede? ¡Se pudo! ¿Qué? Eso le quedó perfecto. Este es el truco, mi amor, es el truco del siglo. Este es el truco para tener la brocha más plana para tu delineador. Literalmente la planchas. Ella dijo así como que así va a quedar perfecta. Ella dijo, bueno, vamos a probarla. Aquí tengo mi brocha y miren cómo hace la línea, está decente. Pero ahora hay que planchar la brocha. Ahí tiene la plancha. Ajá, va a ser planchada la brocha. Bien planchada, mi amor. Y así quedó delgada. Miren cómo va a pintar ahora. Miren la diferencia, es demasiado delgado. Está increíble. El maquillaje por el Pride. Ajá, que orgullosos, apoyando a toda la comunidad, mi amor. ¡Me encantó! Por fin decidí afeitarme la cara. Lo siento, mamá. Miren todos los pelos que ella tenía en esa cara. Y ella dijo, adiós, pelo. ¿Qué creen ustedes que le iba a decir a la mamá cuando se entere de eso? Aquí miren el truco para que su base quede bien pigmentada. La echó calor. Y la base quedó así bien gruesa. ¿Qué dicen ustedes? Aquí ella dijo, miren, yo tengo esta tapa. Así que, ¿saben qué? Kylie Jenner soy yo. Aquí jalándose la boca con la tapa. Poniéndose ahí la presión como la succión. Y se lo deja ahí un rato puesto hasta que después, lista. El truco para las pestañas con vaselina. Se lo pasa aquí en su enchinador de pestañas. Y luego, miren cómo le quedaron. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Súper pestañas! Los labios de diamante. ¡Qué hermosos esos labios! Se pasó, amiga diva. Miren esto, para tener las cejas así brillantes. ¡Wow! ¿Qué? ¿Y después dónde te escondes ese cable? No, sí, en el pelo. Y las cejas así de fiesta. Miren este maquillaje, para que te quede como la sonrisita adorable. ¡Qué tierno! ¡Sí le quedó! ¿Qué? ¡Se ve muy real! ¡Se pasó! Ella se transforma de rubia a morena. Como le queda el cabello, se ve muy real. Pero es que en serio, con ese rostro tan bello, todos los colores de cabello le quedan bien. Amiga, ese maquillaje. Preciosa, diva. Ella es como una máquina de contenido viral. Siempre la veo y está triunfadorcísima. La amo. Las uñas cromáticas. ¡Uy! Vamos a ver, amorcito. ¿Será que esto lo mandamos para diseños de uñas que sí me haría o diseños de uñas que no deberían existir? ¿Qué dicen ustedes? La verdad lo amé. Yo creo que diseños de uñas que sí me haría. Cuando tenés un buen día de pelo, pero no de flequillo. ¡No! Pues te toca lavarte el flequillo, mi amor. Exacto. Las que tienen flequillo comprenderán. Y si no tienes flequillo, no te recomiendo que te lo cortes tú misma. Porque ya sabes, cortarte el flequillo uno mismo es directo para los peores face de cabello. Ok, amorcito. Si no han visto nuestros videos de peores face de cabello, pues no sé qué estén esperando. Vámonos, hagan clic allá abajito para ir a mirarnos. Cejas laminadas en 15 segundos. ¡Uh! Me interesa, amiga. Ajá. Ella se está tomando aquí despeinar la ceja. Luego la peina hacia arriba. ¡Oh! Está dándole la forma. Y limpia los excesos. ¡Mami! ¡Amé! Miren este truco para delinearse los ojos. ¡Oh! Ella está haciéndose como todo de esta forma con polvo. Y después lo rellena, mi amor. ¡Estía la guía! ¡Me encanta! Eso está bueno para mí que siempre me equivoco como estoy delineando. Gracias, amiga. Necesitaba este truco. Aplica vaselina para prevenir que te irrites con los aretes. ¡Me encanta! El truco para el cabello para el verano. Miren acá. Ella tiene puesto aquí su cabello recogido con una gorra. Y miren qué fácil se lo recoge. ¡Oh! ¡Amiga! Yo quedé como que ¡Ah! Miren este truco para hacerse los labios. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermoso le queda! Pero es que ella ya tiene sus labios preciosos. De verdad. Yo les digo. ¡Dios! ¡Tiene favoritas! Usas el filtro invertido para hacer tus cejas más simétricas. ¡Oh! ¡No! ¡Qué miedo! ¿Qué dice usted esta técnica? ¿Se animarían? Yo siento que si yo hago esto termino sin cejas. ¡Ah! ¡Amiga! En verdad está buena la idea. Le quedaron súper simétricas. Por eso tu cabello no está creciendo. ¡Ay! ¿Por qué? Dime. Es mi cepillo. No tienes que retirar el pelo con un peine. Porque en el cepillo se depositan muchas cosas. Hay que limpiarlo. ¡Ah! Admito que no soy la mejor limpiando mis cepillos. ¡Oh! Por Dios, amorcito. Por esto es que estos videos son tan útiles solucionándonos la vida. Miren. Ella creando su propio rubor. Ella tomó aquí cualquier color que ella quiera. Y después lo va a mezclar con su base. ¡Ah! Miren. Ella agarró ese bien rosado. Dijo. Aquí lo vamos a mezclar. ¡Miren cómo queda el rubor! ¡Miren el color qué bonito quedó! Y después lo puede utilizar. Y así súper pigmentado. ¡Ah! Amiga, no sé. Porque ustedes saben que los rubores de nuestra colección con color pop son muy especiales. Y estos son mis favoritos. Está bueno el truco, pero prefiero nuestros rubores de nuestra colección con color pop. Que, amorcito, si no la tienen todavía, está disponible en mi página de color pop. Así que vayan a buscarla. ¿Cómo tener la nariz simétrica? ¡Oh, por Dios! Ajá. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la desviación de la nariz hacia dónde va. Y lo vamos a huecar con los dedos. Uno arriba y otro abajo. Intentando poner el tabique derecho. Y vamos a presionar levemente 30 segundos. Soltamos. Y otros 30 segundos. Y volvemos a soltar. ¡Un lado diferente! Así cinco veces. Por último, les recomiendo hacer este pequeño masaje por dos minutos para descongestionar la zona. Y listo. Amiga, ¡guau! Este truco es que cuando termines de utilizar tu delineador de ojos, no lo botes. Puedes limpiar la brocha. Y mira, ya queda como nueva. Y esa brocha todavía se puede utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, con un delineador de este estilo. O para un labial. Para muchas cosas. Reciclaje, mi amor. ¿Qué opinan de esta técnica para el contorno de la nariz, mi amor? Es solamente hacer una rayita acá. Y la puedes hacer con delineador negro. Y después sobre el delineador negro pones tu color de contorno. Mírenla a ella como queda. ¡Guau! Esta técnica está increíble. Miren como le queda la nariz de perpilada. ¡Guau! Este es el resultado final, amiga. Increíble. Ella se va a poner tape en las orejas. ¡Ay, no! Ella dice como que no quiere tener las orejas salidas. Así que, mi amor, ni modo. Tape. Pero sinceramente las tiene perfectas. Dios mío, hay truco para todo. Hay truco para que no se te vean las orejas. ¡Guau! Ella agarró tape para acá atrás. Y miren, pegadas esas orejas. ¡Guau! Amiga, tú estabas perfecta desde el comienzo. Seamos sinceros. Transformación de las cejas. Miren eso. Es emocion satisfactorio cuando veo estas transformaciones. Hace que la ceja quede tan bonita. Aunque sea pobre, está dolorida. Porque le están sacando con la pinza. Le ponen ena y después se lo limpian. Miren qué hermosa quedaron. El corrector. Esa ceja está espectacular. Ese es el antes y miren el después. ¿Qué le cambió la vida? Si quieres que tu maquillaje se vea muy bien, agarras un poco de corrector. Ajá. Luego el labial que vas a utilizar ese día. Mezclas los dos juntos. Y ese va a ser tu rubor. ¡Mira qué bonito queda! Hay que probar ese truco para ver si es un buen rubor. O sea, así como que si la textura es buena. Porque ustedes saben que mis rubores favoritos son nuestros rubores de la colección Mariale con Colourpop. Que, amorcito, si no han ido a la página de Colourpop para ver todos nuestros productos de maquillaje que están por ahí, tienen que pasarse porque son lo máximo. Mira este tip de qué hacer con esas tiritas. Ajá. Ay, le das la vuelta así. No, eso es demasiadas ganas de tener eso apretado. No, 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 no. No quiero esa incomodidad. Gracias. El maquillaje de que estoy llorando. Ay, Dios mío. Ella se puso la nariz roja. Los ojos rojos también. Ay, Dios, no. Y se ponen los ojos como brillantes porque es como si estuviese llorando. ¿Por qué le queda tan bien? Eso es injusto. Es demasiado hermosa como si estuviese llorando. La importancia del protector de calor en el pelo. Cuando vamos a usar una herramienta que le pone calor a nuestro cabello. Pero, ¿le va a chacaner al pelo? No. No hay manera de que sigas haciéndole esto a tu cabello cada vez que te lo planchas. En el otro lado del cotonete vamos a usar mi protector de calor que es de toda la vida. Y lo vamos a empapar muy bien. Lo cual demuestra la importancia de la cantidad de nuestro protector de calor. Porque si tú nada más estás poniendo un pompa aquí y otro pompa acá y crees que eso ya te va a proteger el cabello. Bueno, claro que no. El cotonete viene empapadito y ahora sí. ¿Qué es lo que está prendido? ¿Ves? ¡Oh! ¡Nada! ¡Qué maravilla! ¡Ciencia, mi amor! ¡Wow! Miren esto. No solo el maquillaje de ojos de ella que me deja en shock. Sino miren esto que se está poniendo en el cabello. Es un tatuaje para el cabello. ¡Amiga! Eso está súper cool. Se lo quita así y listo. El cabello tatuado. Lo malo para la que tenemos de cabello negro como yo es que no se ve. Entonces, ¿qué pasó con el tatuaje? Porrado, mi amor. Miren esto. Ella va a hacer una escarcha aplastadita ella misma. Le puso vaselina a su escarcha, a su brillantina. ¡Wow! Ese truco está excelente. Lo mezcla todo así bien. ¿Qué? Está demasiado bueno este truco. Miren. Y así ella misma se puede hacer su brillo. ¡Wow! Se pasó. Y así se la puede aplicar demasiado fácil. ¡Miren cómo le quedó! Ella dijo, ¿para qué yo voy a pagar por esto? Yo misma me hago mi propia sombra de ojos y labial. Lista. Diva. ¡Wow! Brillando más que mi futuro. ¡Ya no hagas esto! ¡Oh, Dios! ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Prueba este truco. Oh, se le da la vuelta aquí en el dedo. ¡Ay! Se atraviesa por el botón. ¡Wow! Pero qué chic. ¡Mi amor! ¡Costosa! ¡Me encantó! Miren cómo se maquilla las cejas. ¡Oh! Se ve muy satisfactorio. ¡Me encanta! ¡Y amo ese color! Se animaría a maquillarse las cejas así. ¡Comenteme! Miren cómo ya tenía recogido el cabello. Parece la chulí, mi amor. Y después se lo sacan. ¡Oh! Y le quedan esos rizos increíbles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esta cabellera! Eso está para mandarlo para los mejores cabellos de todo TikTok. Si no han visto nuestros videos de cabello, pues yo no sé qué están esperando, amorcitos. Porque de verdad, este tío se queda en shock. ¡Miren esta hermosura! Haciendo la transformación a la abuela. ¡Me encanta cómo ella misma se maquilla! ¡Wow! ¡Señora! Ella, mira, se está poniendo toda su base. ¡Qué diva! Esto comprueba que de verdad la belleza no tiene edad y en cualquier momento podemos utilizar todos nuestros productos hermosos de maquillaje. Me recuerdo demasiado cuando maquillé a Abby, mi abuela, con nuestra paleta de color pop. Ya saben, amorcitos, que tenemos nuestra colección de mariales con color pop. Y la pueden conseguir en la página de color pop. Vayan a buscarla, amorcitos. Y tenemos labiales, rubores, delineadores, todo en la página de color pop para que vayan y lo vean en nuestra colección. Y es como que si tiene un pedazo de la colección, literalmente tiene un pedazo de mil, amorcitos. Amo, como quedó la abuelita, quedó demasiado bella. ¡Mé los corazones que se hizo aquí arriba! ¡Preciosa! ¡Ay, qué bonito esto! Ella decidió ponerle una capa doble. ¿Y ahora cómo se hace? ¡Miren cómo lo limpió! ¡Ay, qué fácil! Menos mal, porque yo dije, no me digas que se dañaron estas uñas tan bellas. Porque son unas uñas que yo definitivamente sí me haría. Que, amorcitos, si ustedes no han visto nuestros videos de diseños de uñas que sí me haría, se lo están perdiendo. Porque hay demasiadas uñas hermosas por allá. Los trucos con el rimel. Mírenla ella. Ella dijo, yo me hago mi propio maquillaje con rimel diva. ¡Qué hermosísima! Y también hasta se lo pasó por las cejas. ¡Oh, guau! Hasta se lo puede poner así de labial. ¡Me encantó! Ojalá hubiese sabido esto antes. Aquí tiene este truco. Ajá, miren. Te pones este tape así y te puede cerrar tu pulsera. ¡Qué! Esto me está cambiando la vida. Miren, aquí se hace su propio labial. Ella dijo, quiero labial marrón. Aquí tengo mi paleta. Así que, uh-huh. Listo, amiga. Me hice mi propio labial. ¡Qué fácil! Y mucho más económico. Le quedó hermoso. Miren este truco para hacerte el contorno. ¡Oh, guau! Y se lo está haciendo como con un lápiz. Y esta nariz le quedó perfecta, mi amor. Si es un artista. Yo de verdad sufro para hacerme el contorno de la nariz. No sé por qué. A mí me cuesta demasiado. Miren este vestido viral. Ella encontró con qué ponérselo. ¡Oh! ¿Qué? Yo necesito algo así. Este top está increíble porque es como que te agarra toda tu partecita, pero no se renota con la ropa. Miren este truco para las pestañas. Ella con el secador se pone las pestañas gigantescas. Ella dijo como que, bueno, yo lo voy a repetir. Pero es importante que sea con el aire frío. No se les ocurra echarse aire caliente en ese ojo. Amiga, la super pestaña. Lo amé. La que se va a hacer el contorno de abdominales con el bronceador. Ella dijo, mi amor, no hay que ir para el gimnasio. Yo simplemente me los dibujo. Amiga, qué inteligente. Esto está como para los TikToks en los que te hay que confiar en el proceso. Que si no has visto los videos, amorcito, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. ¡Wow! Ella dijo, abdominales, aquí estoy. Ponerte la rizadora después del rímel. Para que te queden las pestañas mejor. ¡Wow, amiga! Yo quiero las pestañas como tú. Aquí el truco con la plancha de pelo. Mira, no hagas esto. No, no, no. Haz esto. Siempre hacia afuera. El cabello alejado del rostro. Para que se te vea mucho más bonito. Miren cómo le quedaron esos rulos, mi amor. Dios mío. No, sí. Ponéndose su propio piercing. Atravesándose el oído. Ay, mírenlo. ¿Por qué eso se está satisfactorio? Es como que en vez del zarcillo ha sido limpiarse la oreja. No, mírenla a ella. Ella dijo, así me voy a recoger este pelo. Esto lo que te hace es que te levanta la cara. Una jalada, mi amor. Bella Hadid, eres tú. Este es el remedio natural por si se te ve las piernitas así cuando te estás afeitando. Primero te es que exfoliarte bastante. Después poner esta mezcla de bicarbonato con agua. Hidratarte diariamente, mi amor. Para que tengas las piernas de supermodelo. Mete la cara en hielo. Esto supuestamente es una técnica para que la cara se deshinche y siempre esté así como que... Para que se cierren los poros. Pero yo no sé. Yo como que... Ay, Dios. Yo voy el hielo y el agua. Prefiero tomármela. ¿Ustedes qué dicen? También ayuda a que la piel no esté grasosa. El boy con hielo también te ayuda a reducir la ansiedad. Amorcito, ya saben. Aquí tienen el truco. Si están ansiosos, cabeza en el hielo. Los ojos que son encapotados. ¿No los puedes maquillar así? No, miren. Esta es la que tienes que hacer. Tienes que maquillarlos por encima. Yo tengo ojos encapotados, amorcito. Y sé el sufrimiento. ¿Quién más aquí tiene ojos encapotados? Coménteme. Miren, ella está haciéndose eso como más así, alargado, mi amor. Me encantó. El hack para el piercing. Miren, ella tiene aquí su cosita que se ve la pega. Y pareciera que tuviera el piercing hecho. Dios mío, que la gente va muy allá. Pero la verdad está bueno de truco. Miren, el maquillaje es que diga Barbie. Ay, Dios mío, qué bonito. Y todo con rosa. Amo los colores que está utilizando. Bien difuminado ese rosa, mi amor. Para que quede de Barbie, literalmente. Oh, wow. El delineado así en blanco y en rosado. Y miren cómo quedó. Ah, me encanta. Miren este peinado. Ay, qué bonito. Tiene como unos anillos. No, sí, la creatividad, mi amor. Ella misma se hizo su propia corona, reina. Miren las maneras que se pueden amarrar su bikini. Así por detrás. Ay, qué cool, qué creativo, mi amor. Así está otra forma. Le das la vueltica aquí en el centro. Me gusta. Mmm, miren cómo se está haciendo este labio. Con marcador. Ella dijo, pues mi amor, yo quiero estar maquillada y estos son los productos que tengo. Así que lista. Tú me estás diciendo que yo estoy innecesariamente gastando dinero en labiales. La importancia de diferenciar entre sumir la panza y meter las costillas. Ya va, yo necesito tutorial. Yo no entendí. Alguien explíqueme esto. Esto es como ciencia avanzada. Para las que tienen bebés, miren lo que puedes hacer con la leche de pecho. La que la congela. ¿Qué? Y se la vas a poner el rostro. Ok, eso supuestamente te ayuda a mantenerte joven. Porque es antinicrobial, antiséptica. Ustedes harían eso con su leche materna. Cometeme. ¿Cómo hacer tu propia cera en casa? Mira, agregas limón, azúcar y lo pones en una temperatura baja. Mezclas todos esos ingredientes y eso, mira, se va derritiendo. Asegúrate de sacar la semillita. Ajá, le vas poniendo agua. Eh, miren, ahí está así esa mezcla y la cera se va saliendo. ¡Wow! Miren, para saber si está buena la cera, la puedes agregar en agua. Y listo. Y a depilar, no, mi amor. Tips para aclarar las axilas. El primer tip es que a la hora de bañarse no las hallemos con sacate ni nada. De hecho, con puro saboncito y agua, la piel en general se lava muy bien. El segundo tip es de cómo rastrarse. No utilicen cera porque la piel de aquí es muy delicada. Yo utilizo rastrillo normal. Siempre vamos a pasar el rastrillo en dirección al crecimiento. Eso es muy importante. Por último, el tercer tip y el mejor para mí es sobre el desodorante. Yo utilizo piedra de alumbre que de verdad es magnífica y barata. ¿Alguna vez has utilizado eso? Piedra de alumbre en vez de desodorante. Amiga, no me digas que tú eres así de bella y estás por ahí con este olor. Espero que la piel de la alumbre si funcione porque si no, ¡qué pena! Este truco es para que se te vean los labios más gorditos con pasta de dientes. ¡Oh, por Dios! Es como, ¿te vas a cepillar los dientes? No, me voy a poner la pasta por encima de los labios. Ella siente que le está haciendo como un cosquilleo. Y miren, de verdad se ven mucho más gruesos. ¡Wow! Eso está súper cool. Miren esto para los ojos. ¡Wow! Ese producto es increíblemente pigmentado. ¡Oh! ¡Y ese brillo! ¡Oh, por Dios! No se, tiene mucha paciencia para poner brillito por brillito, mi amor. No, yo me voy a morir. Yo necesito poner un video de Mariale que hay videos nuevos todos los días para que ella esté ahí haciendo mi compañía. Amorcito, ustedes ya saben que en cualquier momento que ustedes estén haciendo cualquier cosa, ustedes ponen video de Mariale y me dejan ahí. Y yo estoy siempre con ustedes, en todo momento. ¡Adiós a la papada en 15 días! ¡Oh! Está muy impactante ese antes y después. ¡Wow! Ella primero se hace sus masajes hacia arriba. ¡Oh! Yo voy a empezar a masajearme porque, mi amor, aquí lo que hay para papá. ¡Wow! ¡Miren! Estos masajes así. ¡Ah! Y después así. ¡Sí! Mira, estuvo para el gimnasio de la papada. ¡Wow! ¡Miren toda esa técnica antipapada! ¿Será que así funciona? ¿Qué dicen ustedes? El maquillaje con las estrellitas. ¡Ay, qué lindo! ¡Miren la que hermosa quedó! ¡Amiga! ¡Ay, estrellitas por todos lados! ¡La amo! ¡Se ve preciosa! ¡Aquí el caracol pegado al rostro! ¡Oh! ¡Dios mío! Estos son como hacks de belleza que están muy allá. Técnicas de belleza demasiado extremas, mi amor. ¿Ustedes qué dicen? La base que cubre todos los tatuajes. Pero esta base está impactante. Miren el nivel de cobertura hasta la mano. Dijo, ¿tatuajes? Pues yo ya lo tengo. ¡Listo! Cuando quieres hacer tu propio corset, miren, lo que tiene es una playera. Ella dijo, pues lo corté. Miren. Y a coser. Esto es un talento. ¡Wow! ¡Transformada! ¡Amiga! ¿Cuánto cobras por eso? ¿Cómo hacerse los labios? Miren, ella tiene una precisión. Siento que mueve el labio de la forma más simétrica posible. Y le quedó así. Ahora para arriba. Mi amor, está hermoso ese color de labial. Pero admito que nuestros labiales de nuestra colección con Colourpop son más bellos aún. Y el gloss, el brillo. Precioso. No se olviden pasar por la página de Colourpop para ver nuestra colección, amorcitos. El rímel marrón. ¿Ustedes se animarían a utilizar rímel marrón? Miren qué bonito queda. Ella dijo, más natural. Preciosa. Hábitos fáciles para mejorar tu apariencia. Ponerte vaselina en los pies después de bañarte. Siempre desmaquillarte. Ponerte aceitito de resino en pestañas y cejas. Siempre tener hidratados tus labios. Y también tus ojeritas. Siempre pones cremita. Después usar un face roller. Y eso es todo. Bye. Bella, mi amor. Tip para que te duere tu perfume todo el día. Amiga, amo este outfit. Oh, wow. Ella dijo, no te eches el perfume así. No, no, no. Mira. Así tampoco. Oh, es que esta es la técnica. Te lo tienes que hacer así. Oh, wow. Y detrás de las piernas también. Yo la verdad me baño en ese perfume. Lista. Cuando me preguntan por qué tengo buena cara siempre. Ella dijo, mi amor, es que yo me hace hacer estos masajes. Esos son los masajes que te haces para que la cara esté definida. Wow. El truco para el peinado. No te lo hagas así. No, no, no. Miren, ese flequillo así, ¿no? Se ve bien. En cambio, mejoras esto. Primero lo peinas. Y después, wow. Le da la vuelta así, mi amor. Y ese flequillo quedó diva. Wow. Ahora sí, con volumen. Oh, miren aquí el maquillaje, mi amor. Amo estos todos. Estoy utilizando ella como rojos. Uh. Ella dijo, pues también con el rubor, el rosado y el brillo. Parece literalmente una modelo. Espérense. Siento que si yo me hago este maquillaje, voy a quedar toda como sucia, como mal maquillada. Pero a ti, amiga, te quedó de diosa. ¿Ustedes se animarían a hacerse este maquillaje? Comentenme. Entre más fea duermes, más bonita amaneces. Ajá, miren este truco. Para que el cabello después le amanezca increíble. Amiga, yo lo que necesito saber es cómo haces para que no se te caiga el cabello a mitad de la noche. Yo no puedo dormir así, yo necesito dormir con mi pelo así dándome vueltas. Ay, ¿cómo te puedes poner los brillitos? En la nariz, nunca los he visto en la nariz. ¡Wow! Así en el ojo, así me encanta. ¡Qué bonito queda! Como si fueran unas lágrimas, pero unas lágrimas, mi amor, artísticas. Me encantaron. Nosotros tenemos unos brillitos increíbles en nuestra colección con Polar Pop, amorcitos. Así que pueden buscarlos en la página y hacerse ese maquillaje también. Dos faldas para un outfit. ¡Uh! Miren cómo ella se las va a poner. Ajá, falda número uno, falda número dos. Y ella dijo, ahora tengo un vestido. Utilizando el rubor solamente en tu mejilla. No, mi amor, te lo puedes poner también como labial y como sombra de ojo. ¡Ah! ¡Qué bella quedó! Miren estos brillitos. Se ven súper cool y se los pueden poner en el cabello. ¡Ah! Eso me encanta. Yo quiero mi cabello así. Se ve demasiado bonito. Los toques finales. Cuando vas a salir, pues mira, ella dijo, me falta este brillo, mi amor. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Se ve así como más acabada. Así como que es una mujer producida, mi amor. El truco del delineador blanco. Mira, colocas el delineador blanco en estos puntos clave y, mi amor, vas a estar con ese rostro así levantado, lista para salir, lista para conquistar el mundo. ¡Miren estas uñas! ¡Ay, amo ese color! Como muy verano, como para cuando te hacía calor. ¡Wow! Le puso todos los colores encima. Y ahora, mirenlo. ¡Amé! Esto se va para diseños de uñas que sí me haría. No te hagas el contorno de nariz así. Ok. Así no, entonces. Ajá. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo fracaso siempre el contorno de nariz. Mejor es hacerlo así. Ah, como por la parte de abajo. Ah, miren. Queda como mucho más respingada la nariz así. Amiga. Miren esa técnica. ¿A ustedes les gusta hacerse contorno de nariz? Coméntenme abajo. Quedó increíble esa nariz. ¡Wow! Algún tip para los puntos negros. ¡Uy, miren aquí echando ese vapor, mi amor! ¡Ah! Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Que esté caliente, pero no tan caliente. ¡Wow! Remedio casero para que las uñas crezcan fuertes y rápidas. Ella sienta una brujería a las uñas. Pues si uno le va a hacer algo brujería, que sea sus uñas. Para que esas uñas sean... ¡Wow! Miren, con el ajo, el aceite de oliva. Y aprovecha, le pone cinco gotitas de pipí y ya tiene la brujería para el amor. Los labios de la princesa Peach. ¡Ay, Dios mío! No, pero es que tú ya pareces una princesa. Eso es injusto. Miren, miren ese rostro. Dios tiene favoritas. Yo se los digo. Hay unas que nacen no favoritas, como yo. Y hay otras que nacen favoritas, como ella. ¡Miren eso! Eres una princesa. ¡Wow! Hábitos fáciles para mejorar tu apariencia. A ver. ¡Uy! Aquí con la vaselina, mi amor. Miren, y ya se me pasa aquí también esto por las cejas. ¡Ay, también por los ojos! ¡Uy! Estás bien hidratada. ¡Ay, miren! Siempre tener una piel así hermosa, pulida, te hace ver mami. ¿Cómo ser más femenina? Buena postura. Ajá. Ser dedicada para hablar y conducirte. Usa accesorios. Sonríe con frecuencia. ¡Ay, las uñas así perfectas! Y perfumadas. ¡Ay, no sé! Eso es como mucha cuestión. Yo como que, si tú eres femenina, tú sientes que eres femenina, pues ya, lista. La que nos vamos a dormir así. ¡Ah! Para despertar así, amiga. ¿Yo qué me voy a dormir? Terrible. Por eso me despierto. Terrible. Puedes hacer un tutorial de delineador. ¡Miren cómo ya se delinea ese ojo! ¡Wow! Esto es muy diferente. ¡Me encantó! ¿Alguna vez han probado esta técnica? Comentenme. ¡Oh, por Dios! Miren esto. Tu propio labial hecho de bubalú. ¡Uf! Amo ese líquido. ¡Pero cuánto bubalú tuvo que vaciar a esa mujer! ¡Dios mío! Eso fue dedicación. Ella empezó a vaciar y a vaciar. ¡Ah! Hizo toda una mezcla. Y ahora le quedó el labial perfecto. ¡Ah! ¡Se pasó! No solamente quedó un color hermoso, sino que también sabe delicioso. Miren este truco para el cabello. Ella tiene aquí su diadema y dice, no te la pongas así. No, no, no. Mira, póntela así. ¡Oh! Así te agarras el cabello hacia atrás. ¡Wow! Miren qué bonito queda. El super hack del peinado, mi amor. Esto me está transformando la vida. Intentando por primera vez el delineador de arco iris. ¡Qué bonito! ¡Wow! Y amo las sombras que son un poco resplandecientes. Se ven muy hermosas. ¡Ah! ¡Amén! Miren este peinado para el verano. Ella no se parecer tan fácil. Y después le da la vueltica aquí y lista. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Ah! Es que ese pelo. Ese pelo de diva. El truco del delineador aquí con el gancho de pelo. ¡Ah! Miren cómo se delineó eso. ¿Qué? ¡Ah! ¡Amiga! Miren las uñas qué bonitas. Y luego le están poniendo este acabado metalizado. ¡Ah! Se ven aún mejores. Esto directo, mi amor, para el diseño de uñas que sí me haría. Fashion hack que no sabía. Miren, este truco. ¡Wow! Para que tengas tu propio top. Aunque yo me hago eso y quedo como... Y el resto de la tela. ¡Ajá! Hay que tapar esto, mi vida. Miren esto para la sombra de ojos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué increíble queda! ¡Pulcro! El truco para hacerte la francesa. ¡No! Sí, se lo hace con el mismo dedo. ¡Wow! Ella no necesita nada. Ni siquiera una esponja, nada. Ella dijo, dedo, ¿pa qué te tengo? Necesitamos la rutina de tus pestañas, por favor. Así que ella dijo, te las voy a mostrar. Mira, ella se me parece como a la Billie Eilish. ¡Wow! Está por un lado ese rímel. Es que esas pestañas son... ¡Wow! ¡Uy! Haciéndote las sombras con el cutie, con el hisopo. Ella hacía sus diferentes diseños. Aquí las nubes. ¡Qué bonito! ¡Me encantó! Y se ve muy fácil, que eso es importante. Porque no todos tenemos esas habilidades artísticas, mi amor. Miren, aquí el truco para el top. Ella dijo, mira, aquí la vas a dar la vuelta a este top. ¡Ay! Se lo puso así. Y después solo recoge para adentro y ya, un nuevo top. Bien, puedes tomar esto acá, tu plazalete. ¡Wow! Lista para la playa, mi amor. Este es el truco para que tengas volumen en la raíz de ese pelo. Ajá, ya se lo agarró aquí. Viene su secador, mi amor. Oh, wow, voluminosa. Ella dijo, mi amor, aquí estoy. Cha, cha, cha. Este es el truco de hacerte el corrector como estilo hombre. Ella se pone así el rubor. ¡Wow! Y se puso muchos rubores. No entiendo cómo eso queda bien, pero mi amor, sí queda bien. ¡Wow! Es como que se hizo el corrector y el rubor al mismo tiempo. Yo quiero probar eso, pero con nuestros rubores de nuestra colección de Colourpop. Amorcito, si no han pasado por la página de Colourpop para ver la colección de Mariale, tienen que pasarse por allá. Y ustedes saben que la colección se ha votado tres veces. Y eso es porque es buena, bonita y barata, mi amor. Así que pasen para allá para que tengan ustedes también un pedazo de nuestra colección con ustedes. Es como tener un pedazo de Mariale en su casa. ¿Usas el filtro invertido para hacer tus cejas más simétricas? No, qué miedo. ¿Qué dicen ustedes de esta técnica? ¿Se animarían? Yo siento que si yo hago esto, termino sin ceja. ¡Amiga! En verdad está buena la idea. Le quedaron súper simétricas. ¿Por eso tu cabello no está creciendo? Ay, ¿por qué? Dime, es mi cepillo. No tienes que retirar el pelo con un peine. Porque en el cepillo se depositan muchas cosas. Hay que limpiarlo. Admito que no soy la mejor limpiando mis cepillos. ¡Oh, por Dios, amorcitos! Por esto es que estos videos son tan útiles, solucionándonos la vida. Miren, ella creando su propio rubor. Ella tomó aquí cualquier color que ella quiera y después lo va a mezclar con su base. Miren, ella agarró ese bien rosado. Dijo, aquí lo vamos a mezclar. ¡Miren cómo queda el rubor! ¡Miren el color qué bonito quedó! Y después lo puede utilizar y así súper pigmentado. Amiga, no sé. Porque ustedes saben que los rubores de esta colección con color pop son muy especiales. Estos son mis favoritos. Está bueno el truco, pero prefiero nuestros rubores de nuestra colección con color pop. Que, amorcito, si no la tienen todavía, está disponible en la página de color pop. Así que vayan a buscarla. ¿Cómo tener la nariz simétrica? ¡Oh, por Dios! Lo primero que vamos a hacer es encontrar la desviación de la nariz hacia dónde va y lo vamos a ahuecar con los dedos. Uno arriba y otro abajo, intentando poner el tabique derecho. Y vamos a presionar levemente 30 segundos. Soltamos y otros 30 segundos. Y volvemos a soltar así cinco veces. Por último, les recomiendo hacer este pequeño masaje por dos minutos para descongestionar la zona. Y listo. Amiga, ¡guau! Este truco es que cuando termines de utilizar tu delineador de ojos, no lo botes. Puedes limpiar la brocha y mira, ya queda como nueva. Y esa brocha todavía se puede utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, con un delineador de este estilo o para un labial. Para muchas cosas. Reciclaje, mi amor. ¿Qué opinan de esta técnica para el contorno de la nariz, mi amor? Es solamente hacer una rayita acá y lo puedes hacer con delineador negro. Y después sobre el delineador negro pones tu color de contorno. Mírenla a ella cómo queda. ¡Guau! Esta técnica está increíble. Miren cómo le queda la nariz de perfilada. ¡Guau! Este es el resultado final, amiga. Increíble. ¡Oh, Dios mío! Miren este truco para hacerse la peca con el colador. Después vas a hacerte una pasta y la pasta sale color de pecas. ¡Dios mío! ¡No! A mí me pasa. Yo intento esos trucos de TikTok y como que porque fracaso. El truco del contorno. Mírense cómo le quedó así rectísimo. ¡Amiga! Mi amiga Katy, ¡qué bella! Ella no necesita ningún tipo de contorno, seamos sinceros. Pero eso le quedó así. Ese fómulo, amiga. Ella lo tenía precioso, ese fómulo. ¡Guau! ¡Pero qué belleza! ¡Amo! Si estás utilizando una esponja para maquillarte, probablemente lo estás utilizando mal. ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas eso! A ver, error número uno. Utilizar la esponja en seco. ¡No! Hay que mojar esa esponja. Es que uno la usa seca y mojada y son completamente diferentes. Yo a veces digo, ¡ay, la voy a utilizar seca porque me da flojería mojarla! Y es que no, no. Uno fracasa. Miren cómo crece la esponja. Otro que estamos haciendo mal es desperdiciar el producto. Miren, el producto no lo deberíamos poner directamente en la esponja, no. Más bien se debe poner en el rostro y después se difumina. Si lo pones directamente en la esponja, la esponja se va a absorber todo el producto. ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay, Dios mío, amiga! Gracias por estos trucos. Y no se olviden de lavarla. ¿No sabes qué delineado hacerte? Yo de verdad que no. Aquí te dejo una idea. Ese delineado está bien cool, pero se ve difícil. Me encanta el brillo. Yo tengo puesto un brillito. Así los notan, amorcito. Yo cuando veo algún tipo de granito en mi rostro. Pues, lunar nuevo, mi amor. Ahora es como que soy la que tiene muchas pecas. Intentando el truco del limón en el cabello. Le echas calor para que se te active y eso hace que te hagas mucho más claro el cabello. Rubia, mi amor. Lo único que tienes que tener mucho cuidado con la piel, porque ustedes ya saben, si les cae el limón en la piel, eso mancha. Delineado bien fáciles. Ajá. Lo haces así, con esta brochita. ¡Miren el corazón! Ahora las nubes. ¡Qué fáciles! La flor. ¡Wow! Me encanta. Y son bien fáciles para gente que tal vez no tiene mucho pulso para maquillarse. Lo amo. El labial. Miren cómo se hace este truco en los labios. ¡Wow! Se le ven mucho más grandes. Se los maquillo súper bonitos. ¡Qué bonito! Ay, me gusta mucho ese color que estoy utilizando. ¡Oh! Y el brillo. Se pasa. ¡Qué hermoso! Lo amé. Maquillaje fácil en cinco minutos. Ajá. Así como me gusta a mí. Algo bien sencillito. Miren, se los hacía literalmente con las manos. ¡Wow! Y miren el difuminado. Le quedó precioso. Truco para no verte maquillada cuando vas a la alberca o a la playa. ¡Oh! Mucho protector solar. Importante. El protector solar siempre, amor. Si ustedes saben eso. Ajá, se aplicó esta pinta. Y ahora vamos a estar utilizando un polvo. A mí me encanta la opción del infalible ya que esto es como una base. Ajá, una para corregir tus imperfecciones. Sin perfecciones. Un poco de máscara de pestañas y water flow, igualmente. Y por último, un buen hidratante de labios. Amiga, que es demasiado bella. Se ve muy natural. Natural, sí. Igualmente, la piel se ve súper hermosa, radiante. Y es como si no lleváramos nada de mente. Pero es que cuando eres así de bella también es injusto con nosotras las mortales. Vaya, que si no estoy diseñando con puntitos. ¡Qué bonito! ¡Wow! Tú puedes transformar tu ropa. ¡Ay! Y yo sé para que seas como una mariposa. La peluca, mi amor. ¡Ay! Y las crocs. ¿A ustedes les gustan las crocs? Coméntenme allá abajito. No, sí. Esos aretes de la Barbie. Esto es lo que voy a utilizar para ver la película de Barbie. A mí me encanta la Barbie mariposa, pues. Miren, estos son los parches que puedes utilizar si tienes granitos. Pero ella dijo, ¿por qué voy a hacer eso así? Aquí no hay regla. Yo me lo puedo poner como yo quiera. ¡Oh, wow! Ella dijo, voy a quedar estrellada, mi amor. ¡Ay, qué bonito! Se está haciendo todo el maquillaje para que después le queden estrellitas. Me encanta su maquillaje con delineadores de colores diferentes. Oigan, ¿se pueden hacer eso con nuestros delineadores de nuestra colección con color pop? Y después está aquí todas las estrellas. Y miren cómo quedó ella. Lista. El truco para el body. Ajá. Amiga, con ese cuerpazo. ¡Wow! Le das la vuelta. ¡Miren el escote! ¿Qué? ¡Wow! Quedó súper bonito. Y ahora tienes otro top completamente diferente. ¡Miren! ¡Amé! ¡Ay, las uñas! Estas uñas ya están hechas y después lo que tiene que hacer esa persona es solamente pegárselas. Unas uñas artificiales. Esto, mi amor, se me va para diseños de uñas que sí me haría. ¡Miren qué bonitas! Y lo mejor tú las puedes poner y quitar a tu gusto. ¡Súper fácil! ¡Miren cómo se las está pegando de fácil! Y quedaron muy bonitas. Tirantes delgados. Collar grande. Sí, mangas. Choker. ¡Uh! Escote corazón. Cadena gruesa. Blusa halter. Collar con dije pequeño. Escote cuadrado. Doble collar. ¡Amiga! Eso me dejó en shock. ¡Qué bien se ve! ¡Miren este delineado! Voy así como, miren, me lo voy a hacer así como desalineado. No importa. Y después el resultado... ¡Amiga, no! No creo que me pueda salir así. Yo como me delineo mal, me sale mal. Y como me delineo bien, me sale mal. ¡Ay, mira! Aquí está este outfit. ¡Ajá! Lo convirtió como una falda, mi amor. Esta es una mujer con creatividad a otro nivel. Mírenlo. Se ve demasiado elaborado. Ella dijo, yo soy diseñadora, mi amor. ¡Wow! Miren este truco para hacerte las pecas con la ena. ¡Uy! Y también los labios. ¡Oh! ¡Ay, qué miedo me dan los labios! Pero miren, quedó bonito. Ya tienes cinco horas con eso puesto. Y así como, ay, Dios mío. Vamos a ver cómo nos quedan estas pecas. Pero miren, quedó muy natural. Me gusta. Y después se va a poner otro por encima. Ella dijo, pecas, las necesito. Este es un delineado que le queda bien a todo tipo de ojos. Así que ella dijo, vamos a ponerlo a prueba. Ok, normalmente el primer trazo lo llevamos hacia arriba. Pero en esta ocasión vamos a hacer lo contrario. Y lo llevamos hacia abajo. ¡Uh! Luego sacan una raya diagonal. Mírenla. Y hace como una especie de triángulo. ¡Wow! Esto es bien diferente. Y el paso final es conectar todo en la esquina. ¡Amiga! Pero quedó súper bien. Me gusta este truco delineado. Quiero probarlo. ¿Cómo deshacerte de las axilas oscuras, mi amor? Ajá. Tienes que exfoliártelas. Y después utilizar este producto que es para cuando te estás afeitando. Y después de afeitarte, miren, también hidratársela. Para que estén bien cuidadas esas axilas. ¡Oh! Y miren, la belleza no tiene géneros, amorcitos. Ustedes si son hombres también se pueden maquillar. Y miren lo increíble que se ve ahí con ese delineado. ¡Oh! Lo amé. El maquillaje perfecto para tu graduación sí existe. Amiga, con ese rostro cualquier maquillaje a ti te va a quedar perfecto. Miren cómo se lo hace así como bien levantado. Y después, qué hermoso ese brillo. ¡Wow! Me recuerda mucho a uno de los tonos de nuestra paleta con color pop. Que es así bien brillante. Qué bonito. Y la base le quedó increíble. Y los labios, mi amor. ¿Te ves bella? ¿Ustedes para qué ocasión utilizarían este maquillaje? Comentenme. ¿Cómo levantarte el rostro con corrector? ¡Ay! Miren dónde se puso ella eso. Aunque seamos sinceras. Esta mujer es demasiado hermosa. Ella no necesita ningún corrector ni nada. Ella es de esas favoritas. Miren este truco para aquí. Para la camisa. Ella dijo como que miren. Así es como me la voy a doblar. Hacia adentro. ¿Cómo lo hace? ¡Wow! Ella así como que nadie se tiene que enterar. Esto es demasiado inteligente. Ajá. Y el resto de la camisa, ¿dónde se la mete? Yo quiero saber. ¿Qué hace con la otra mitad? ¡Ay! Ella se la va a dejar ahí. A lo largo. Oye, como que no me importa. Nada más véame por un lado. Este truco para tener la piel linda es para ti. Oh, miren. Se pasa el hielo y después se pasa la guasha. Para que se quede así como todo bien levantado. ¡Wow! Miren la limpieza. Miren. Así es como se tiene que hacer este truco de los labios. ¡Wow! Para que te lo puedas hacer así como bien gordito los labios. ¡Wow! Mírenlo acá. Yo me hago eso y sinceramente eso me quedaría como que tengo un motacho. Vamos a ser honestos. Las que nos fuimos bendecidas, las que no somos favoritas de Dios, nos hacemos eso y como que... ¡Montacho! Ella sí quedó hermosa, mami. Bella. Diva. ¡Uh! ¡Qué satisfactorio este producto! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Ok, ok. Voy a copiar en este proceso. Será que esto es como TikTok, son los que tienen que copiar en el proceso. ¡Oh! En verdad quedó increíble. Amorcito, si a ustedes les gustan esos videos de que tienen que copiar en el proceso, les voy a dejar los links para que lo vayan a mirar. Mira cómo hacer que tus pestañas inferiores parezcan como que son falsas. ¡Ah! Y así se le ve el ojo súper grande. ¡Wow! ¿Qué? Se ve mucho más grande. Me encanta este truco. Miren este truco de esta maquilladora. Va a agarrar la base y luego va a agarrar aquí una sombra. La sombra que tú quieras, mi amor. Ella va a agarrar esta sombra rosada y luego se la va a mezclar con la base. ¿Qué? Ha sido su propio rubor. ¡Ah! Y se lo pone así. En verdad me gusta ese color que hizo. Se parece mucho a uno de nuestros rubores de nuestra colección con color pop. Pero ese rubor está agotado. Lo siento, amorcitos. Estoy muy contenta que a ustedes les encantó tanto ese color rosado de rubor. Tanto así que pues se agotó. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo afinar tu nariz? Súper fácil. Necesitas este tape, el micropore. Eso lo venden en la farmacia. Ella utiliza este ancho. Aparte es un pedazo largo. Ajá. Y luego por la mitad. Ajá. Y mira, se vende a la nariz. ¡Ah! Ella se hace así. Ya dijo, mi amor. Rhinoplastia en casa. Otro más para reforzar. ¡Wow! Miren, de verdad se le ve como más refinada. Luego un pedazo más corto por encima de los anteriores. Mírenla. Lo utiliza para dormir y después ella se despierta y retira esas cintas. ¡Wow! Tips para marcar tu cintura. ¡Oh, wow! Ajá. Ya se cambió el pantalón. Como ella dijo, un pantalón un poco de corte más alto. ¡Ay! También el top. ¡Uh! El top por dentro. El cinturón. Ah, este cinturón como más delgado para que se marque la cintura. Pero sinceramente ya se le ve la cintura increíble de las dos maneras. Cuidado para una piel sana, mi amor. ¡Oh! Aquí vamos a hacer la rutina del skin care. Mira, ya tiene esas toallitas que son como reutilizables. Si se te ha quitado su maquillaje. Y si se te ha quitado su maquillaje. ¡Oh, amiga! Muy importante. Hacerlo gentilmente. Me gusta esa idea de utilizar las toallitas de algodón. Y amorcito, si no saben cuál es su tipo de piel y cuál es el tipo de productos que tienen que utilizar de su tipo de piel, seguramente es porque no me siguen en mi página de Facebook, porque ahí yo les he subido muchos consejos y videitos cortos de belleza, donde les hablo sobre distintos productos y sobre cómo identificar el tipo de piel que ustedes tienen. Así que pásense por mi página de Facebook, háganle me gusta para que se entere de todas estas cosas. Deja de usar las mascarillas de tela incorrectamente. Primero que nada, aplícalas después de limpiar tu rostro. Si utilizas un tónico, aplícalo antes de la mascarilla. Masajea el rostro con un jade roller o también lo puedes hacer con tus manos. Para aprovechar al máximo el producto, usa lo que queda en el empaque, en cuello, pecho y manos. No la dejes más tiempo de lo que dice en las instrucciones. Y por último, sella la mascarilla con un hidratante. ¡Oh, por Dios! Están excelentes estos tips. Me dan muchas ganas de ponerme una mascarilla. Uso de la vaselina para tener tu glow up. Ajá. Para los labios, para hidratarte, mi amor. Para los codos, porque esos codos no hay que quédate, codo seco. Amo. También para que te puedas peinar las cejas y para las pestañas también. La importancia de diferenciar entre sumir la panza y meter las costillas. Ya va, yo necesito tutorial. Yo no entendí. Alguien explíqueme esto. Esto es como ciencia avanzada. Para las que tienen bebés, miren lo que puedes hacer con la leche de pecho. La que la congela. ¿Qué? Y se la vas a poner el rostro. Ok. Eso supuestamente te ayuda a mantenerte joven. Porque es antimicrobial, antiséptica. Ustedes harían eso con su leche materna. Cometeme. ¿Cómo hacer tu propia cera en casa? Mira, agregas limón, azúcar y lo pones en una temperatura baja. Mezclas todos esos ingredientes y eso, mira, se va derritiendo. Asegúrate de sacar la semillita. Ajá, le vas poniendo agua. Bien, miren, ahí está así esa mezcla y la cera se va saliendo. ¡Wow! Miren, para saber si está buena la cera, la puedes agregar en agua. Y listo. Y a depilar, no, mi amor. Tips para aclarar las axilas. El primer tip es que a la hora de bañarse no las hallemos con sacate ni nada. De hecho, con puro jaboncito y agua la piel en general se lava muy bien. El segundo tip es de cómo rasturarse. No utilicen cera porque la piel de aquí es muy delicada. Yo utilizo rastrillo normal. Siempre vamos a pasar el rastrillo en dirección al crecimiento. Eso es muy importante. Por último, el tercer tip y el mejor para mí es sobre el desodorante. Yo utilizo piedra de alumbre que de verdad es magnífica y barata. ¿Alguna vez me ha utilizado eso? Piedra de alumbre en vez de desodorante. Amiga, no me digas que tú eres así de bella y estás por ahí con ese olor. Espero que la piedra de alumbre sí funcione porque si no, qué pena. Este truco es para que se te den los labios más gorditos con pasta de dientes. ¡Oh, por Dios! Es como, ¿te vas a cepillar los dientes? No, me voy a poner la pasta por encima de los labios. Ella siente que le está haciendo como un cosquilleo. Y miren, de verdad se ven mucho más gruesos. ¡Wow! Eso está súper cool. Miren esto para los ojos. ¡Wow! Ese producto es increíblemente pigmentado. ¡Oh! Y ese brillo. Oh, por Dios. No sé, tiene mucha paciencia para poner brillito por brillito, mi amor. No, yo me voy a morir. Yo necesito poner un video de Mariale que hay videos nuevos todos los días para que ella esté ahí haciendo mi compañía. Amorcitos, ustedes ya saben que en cualquier momento que ustedes estén haciendo cualquier cosa, ustedes ponen video de Mariale y me dejan ahí. Y yo estoy siempre con ustedes, en todo momento. Adiós a la papada en 15 días. ¡Oh! Está muy impactante ese antes y después. ¡Wow! Ella primero se hace y su masaje es hacia arriba. ¡Oh! Yo voy a empezar a masajearme porque veamos aquí lo que hay de papada. ¡Wow! Miren, estos masajes así. Y después así. Miren, estuvo para el gimnasio de la papada. ¡Wow! Miren toda esa técnica antipapada. ¿Será que sí funciona? ¿Qué dicen ustedes? ¡Wow! Miren este efecto. No, no, no. Así no nos gusta. Mejor pones este papel aquí. ¡Miren la piel! ¡Cómo se ve de lisa! ¿Qué? Ese papel es como brujería. Como de que está haciendo ese papel. Alguien explíquemelo a mí porque no estoy entendiendo. ¿Qué está pasando? Este truco del contorno para que te hagas el contorno lo más fácil y lo más rápido. Para que te queden las mejillas así. ¡Lista, mi amor! ¡Bella! Aquí tomo este producto y miren cómo se hace de ella en las cejas. ¡Oh! Pero es que tiene esas cejas bien depiladas, mi amor. Se ve que están recién sacadas. Le quedaron hermosas. Una de mis partes favoritas de mi relación es cuando hablo de cuánto odio a los hombres con mi novio como si él no fuera uno. Pero él está ahí apoyándote, amiga. ¡Muy bien! Esto está como para TikToks que solo las chicas entenderán. Tip de mi abuela para tener una piel perfecta. Ustedes saben que las abuelitas saben. ¡Ay, miren! La abuela se hacía la mascarilla con arroz. ¡Oh, wow! Después lava el arroz. ¡Ajá! Tiene su agua de arroz. Aquí cola el arroz. Se lava la cara con el agua de arroz. ¡Oh, wow! Miren, así le queda el rostro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna vez han probado lavarse el rostro con agua de arroz? Comentenme. Miren aquí, poniéndose la pulsera. ¡Wow! ¡Cómo se la amarra! ¿Qué? Así le queda bien sostenida. ¡Qué bonito quedó! Aquí se hace el rubor con la cereza. Ella dijo, no tengo maquillaje. Pues no hay problema. Me maquillé con mi comida. ¡Uf! Aparte que se ve bien buena esa cereza. Bien jugosa, mi amor. ¡Qué delicia! Miren, aquí el corrector. Como le levanta el rostro. Como si fuera cirugía, mi amor. ¡Miren! ¡Wow! El truco para los ojos encapotados. Miren cómo se le levanta aquí. Ya se arregló el problema. Entonces ella dijo, pues con el pelo también me lo puedo levantar. ¡Qué maravilla! Esta chica por alguna razón se me parece como un poco a Kylie Jenner. No sé, algo sobre ella me recuerda a Kylie Jenner. Son ideas mías. Comentenme ustedes si también ven esa similitud a la Kylie. Ajá, aquí se jaló ese pelo. ¡Oh, mi amor! Y miren, ya el ojo le quedó así levantado. Como si se hubiese operado. Más bien como la vela jadita. Miren este maquillaje. Para arreglarse para la fiesta de graduación. Ella dijo, a broncearme, mi amor. Si no he ido para la playa, pues no importa. Aquí tengo maquillaje. Ok, el rostro también se lo quiere broncear. Para que le combine con el resto del cuerpo. Importante. ¡Qué bonita se ve! Le quedó un bronceo supernatural. Hack para saber si te queda un pantalón sin probártelo. Mira, tienes que meterle delante el brazo así. Y así también en el cuello después. El truco del cuello, de verdad, yo admito que lo he utilizado. Y para ver si te quedas en las piernas, mira. ¡Oh! Dios mío. Siento que esto es tanto proceso que hay. Pruébate el pantalón y ya. Cuando eres plana, tú dices, pues, ¿sabes qué? No se preocupen. Yo tengo solución para esta planura. El maquillaje, mi amor. Miren cómo se está haciendo ese contorno en el pecho. De verdad. Se ve como que ahora tiene unas poderosas razones. Y ella dice, yo me corto las puntas de mi pelo rizado cuando las empiezo a ver como feas. Miren el truco para que el pelo siempre se le vea todo bellísimo. Oh, Dios mío. Que si no se se ha delineado. Ella dijo, miren, los ojos ahumados en cinco minutos. Dios mío. Pero es que de verdad. Es porque Dios tiene favoritas, amiga. Tú pareces Angelina Jolie. Yo me hago eso y parezco un mapache. Lentes según tu tipo de rostro. Esto es para el rostro de corazón. Lentes redondos con armazón delgado. Uh. Rostro óvalo. Y es que evitar los lentes muy grandes o muy pequeños. A mí me encantan los lentes grandes. Y al rostro cuadrado le quedan bien los lentes ovalados. Esta técnica para que te crezcan las pestañas. No. No, 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 señora. ¿Por qué se las cortó de esa forma? Ay, no. No se podía poner su aceite sin estarse cortando las pestañas. Y que un mes después quedaron así. No sé si confío. Vamos a levantar un moño para arriba. Le damos dos a tres vueltitas. Ahora, depende de cómo ustedes se sientan. La cola la podemos llevar hacia adelante. Y la podemos llevar hacia atrás. Con este cerquillito. Miren este peinado. El peinado de Diva. Veamos si funciona este truco. El de pegarte así la pestaña. Oh. Quedé en shock. ¿Quién hace este truco de verdad? Porque yo lo he probado. Ustedes saben, yo lo probé en mi página de Facebook. Que si no me siguen por ahí, amorcito. Se lo están perdiendo todo. Y yo siento que es un truco que no tiene tanta utilidad. Pero lo he visto mucho por ahí. ¿Qué dicen ustedes? Lo utilizan en su vida diaria. Pero qué cool. Se está literalmente pintando los pedacitos de pelo. ¡Wow! Dios mío. Pero eso es como una dedicación. Se lo hace con más detalle de lo que yo me hago las cejas, mi amor. Miren, se ve muy natural, amiga. El truco para las pestañas con vaselina. Se lo pasa aquí en su enchinador de pestañas. Y luego, miren cómo le quedaron. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Súper pestañas. Los labios de diamante. ¡Oh! ¡Qué hermosos esos labios! Se pasó, amiga diva. Miren esto. Para tener las cejas así brillantes. ¡Wow! ¿Qué? ¿Y después dónde te escondes ese cable? No, sí, en el pelo. Y las cejas así de fiesta. Miren este maquillaje. Para que te quede como la sonrisita adorable. ¡Qué tierno! ¡Sí le quedó! ¿Qué? Se ve muy real. ¡Se pasó! Ella se transforma de rubia a morena. Como le queda el cabello, se ve muy real. Pero es que en serio, con ese rostro tan bello, todos los colores de cabello le quedan bien. Amiga, ese maquillaje. Preciosa. Diva. Ella es como una máquina de contenido viral. Siempre la veo y está triunfadorcísima. La amo. Las uñas cromáticas. Uy, vamos a ver, amorcito. ¿Será que esto lo mandamos para diseños de uñas que sí me haría? ¿O diseños de uñas que no deberían existir? ¿Qué dicen ustedes? La verdad lo amé. Yo creo que diseños de uñas que sí me haría. Cuando tenés un buen día de pelo, pero no de flequillo. ¡No! Pues te toca lavarte el flequillo, mi amor. Exacto. Las que tienen flequillo comprenderán. Y si no tienes flequillo, no te recomiendo que te lo cortes tú misma. Porque ya sabes, cortarte el flequillo uno mismo es directo para los peores feces de cabello. ¿Qué, amorcito? Si no han visto nuestros videos de peores feces de cabello, pues no sé qué estén esperando. Vámonos, hagan clic ahí abajito para ir a mirarnos. Cejas laminadas en 15 segundos. ¡Uh! Me interesa, amiga. Ella se está tomando aquí, despeinar la ceja. Luego la peina hacia arriba. ¡Oh! Está dándole la forma. Y limpia los excesos. ¡Mami! ¡Amé! Miren este truco para delinearse los ojos. ¡Oh! Ella está haciéndose como todo de esta forma con polvo. Y después lo rellena, mi amor. ¡Estí de la guía! ¡Me encanta! Eso está bueno para mí que siempre me equivoco como estoy delineando. Gracias, amiga. Necesitaba este truco. Aplica vaselina para prevenir que te irrites con los aretes. ¡Me encanta! El truco para el cabello para el verano. Miren acá. Ella tiene puesto aquí su cabello recogido con una gorra. Y miren qué fácil se lo recoge. ¡Oh! Amiga, yo quedé como que... ¡Ah! Miren este truco para hacerse los labios. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermoso le queda! Pero es que ella ya tiene sus labios preciosos. De verdad. Yo les digo, Dios, tiene favoritas. Miren las uñas de Barbie. ¡Ay! Con el adhesivo como si fuera el chicle. ¡Wow! ¡Qué bonito ese color! De verdad que es muy Barbie. ¡Ajá! Ahora se pone el rosa más clarito. ¡Uh! ¡Miren! Y esto lo sacó del chicle. ¡Wow! Es su goma de mascar. Amiga, pero esto es creatividad nivel Dios. De verdad que sí. ¡Qué bonita quedan estas uñas! ¡Las amé! Esto se va directo para diseño de uñas que sí me haría. El contorno utilizando el protector solar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! Y se puso ese protector solar tan cerca del ojo. Amiga. A mí me arde cuando pongo el protector solar así. No, no. No confío. Agregándole unas cintitas a tu trenza. ¡Qué bonito se ve! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Quedó hermoso! Las chicas que saben utilizan protector solar en el cuero cabelludo. Es verdad. Porque a mí me ha pasado que me he quemado el cuero cabelludo. Y créanme que es muy doloroso. Así que si tienen el cabello así separado por la mitad y está en el sol, en la playa, o en donde sea, en un parque, mi amor. Protejanse. Pónganse su protector solar. Me lo van a agradecer. Créanme, amorcitos. Un labial con tres acabados diferentes. El labial mordido. ¡Oh! ¡Wow! El labial mate. ¡Qué bonito! Y el labial de festival. ¡No sé, amiga! ¡Amo! Como suena ponerte oro 24 kilates en la piel. ¡Oh! ¡Amiga! ¡Costosa! Así se siente ser millonario. Tips para afeitar la pierna, mi amor. Si te quedaste sin crema de afeitar, no hay problema. El acondicionador de tu cabello puede sustituir perfectamente. Nunca afeites tu piel al seco. Trata de humedecerla y colocar el producto antes. Afeítate siempre en tramos gordos. Si te afeitas en tramos largos, los vellos obstruirán tu afeitadora. Por último, hidrata tu piel con tu crema favorita o aceite y listo. El rubor de arcoiris. ¡Oh, por Dios! Miren, estás haciendo todo tu maquillaje de arcoiris y te llega hasta la parte del rubor. ¡Qué bonito se le ve! ¡Eso me encanta! Lo único que me encanta más es nuestros rubores con nuestra colaboración de Colourpop. Amorcitos, ustedes ya saben, son increíbles, buenos, bonitos y baratos. Teníamos tres tonos, pero uno de ellos ya está agotado. Así que vayan a ver los otros dos que quedan en la página de Colourpop. ¡Enseñándote cómo posar! ¡Wow! La supermodelo. A medias. ¡Oh, wow! Mírenla aquí. La cuerpa, mi amor. No, sí. Aquí hay contorno de la nariz, mi amor. Ella no se ve tan sencillo. Ustedes saben que a mí me cuesta hacer el contorno de la nariz. Yo necesito ayuda. Que alguien me ayude con esos contornos de la nariz, por favor. Pero mírenla a ella. ¡Qué diva! Aquí el maquillaje sin maquillaje. Con pura vaselina. Ella dijo, yo voy a brillar. ¡Oh, wow! Y ahora también para las cejas. Y en las pestañas. ¡Wow! ¡Qué bonita se ve! Es que esto es injusto, de verdad. Dios, ¿por qué no me pudiste a mí hacer como una de estas chicas tuyas que son las favoritas? Que no se ponen nada en el rostro y quedan preciosas. Yo solo utilizo el labial, lo siento. Ah, pero mientras tanto el labial. ¡Wow! Miren, y se lo pone también de contorno. ¡Wow! Pero sí que le funciona bien. ¡Qué hermosa se ve! Ah, no, pero ahí te vi puñote rubor. Es que yo entiendo. Yo de verdad comprendo. Si tienes un rubor tan hermoso como nuestro rubor de nuestra colección de color pop, yo no podría estar sin ponérmelo. ¡Ay, el delineador también! ¡Ay, amiga! ¿Qué dice ese delineado? Ese delineado de ojos. Ella quedó así como bien dark, pero me gustó. Siento que quedó diva. ¿Cómo usar un delineador blanco? Ajá, aquí les va ese truco. Ajá, lo puedes utilizar aquí en la parte interior del ojo. Hermosa, amiga. Hermosa, amiga. Miren cómo le quedan esos ojos. ¡Qué bello! Luego también te lo puedes poner aquí en el lagrimal. ¡Wow! ¡Qué bella! Miren cómo le queda. También en la nariz para tener la nariz más perfilada. ¡Ay, más levantado! ¡Wow! También en la ceja. Ah, para hacerte el maquillaje. Mi amor, pero el lápiz blanco, eso es multiuso. Lo puedes usar para lo que tú quieras. Tutorial de maquillaje. Miren. ¡Qué bonito cómo se ve! Así como alargado. ¡Wow! Hace que se vea el ojo muy levantado. ¡Amo! Tu vida no volverá a ser igual. No, sí. Después que pongas todo tu maquillaje aquí, porque siempre te vas a poder llevar súper rápido para donde quieras. Uy, miren aquí el truco para el peinado. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiene el cabello! ¿Cómo hizo eso? ¿Qué? Yo ni entendí qué fue lo que hizo. Yo me quedé como... ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasó? Peinado en cinco segundos. Utilizando iluminador como fuera delineador de labios. ¡Oh! Pero qué bonito se ve eso. Este truco está increíble. Qué buena esta idea. Me encanta. Ajá, miren cómo se hace este delineado. ¡Cómo! Le quedó demasiado perfecto. ¡Oh! Es como que así la extensión ideal a su ojo. Amiga mágica. El mejor tip para el verano. Oh, miren cómo se pone aquí su top. Para que sea más fácil y no la apriete tanto. ¡Lo amo! Miren, esta cosita para separarte las pestañas de verdad que transforma vidas. Miren cómo se ven esas pestañas hermosas. ¡Lo amé! Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfruté este video. Nos vemos en el próximo. Besos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!